El Diputado de Modernización y Asistencia a Municipios, Adrián Ballester, ha sido el encargado de inaugurar, junto con las autoridades locales, las nuevas zonas verdes y parques infantiles de las que disfruta desde el pasado fin de semana el municipio de Vigastro. La Diputación de Alicante ha impulsado este proyecto de adecuación en el que se han invertido más de 100.000 euros y que se integra en el Plan de Obras Provinciales Financieramente Sostenibles. La actuación ha consistido en la realización de diversas obras en el interior de tres parques urbanos de la localidad, con el objetivo de mejorar su aspecto y su accesibilidad. Además, se han incorporado nuevos elementos de mobiliario urbano y equipamiento de juegos para niños. El diputado Ballester ha manifestado que con este tipo de intervenciones, la Diputación de Alicante hace un esfuerzo que repercute directamente en el bienestar de los ciudadanos de la provincia y, en este caso, de los ciudadanos de Vigastro, que disfrutarán a partir de ahora de este nuevo servicio. Estos parques tienen una parte que es para los niños de 0 a 3 años, con juegos infantiles adaptados a su edad y que puedan jugar tranquilamente, y otra parte para niños mayores de 3 años. La Diputación, durante esta legislatura, ha invertido en el pueblo de Vigastro un total de un millón de euros, subvenciones que han sido para el Ayuntamiento, obras de mejora que se han realizado en todo el municipio y también se han subvencionado a los diferentes colectivos culturales y asociativos del pueblo de Vigastro.